El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si alguien llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, recuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces podrás regresar para presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras van todavía de camino. No sea que te entregue el juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. En el marco de esta experiencia de vida del profeta Elías, que venimos meditando en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, recordamos que el pueblo estaba padeciendo una terrible sequía, lo cual ocasionaba hambruna y muchos ganados, cultivos y personas habían muerto. Toda consecuencia de la dureza de corazón del pueblo que se había obstinado para no hacer lo que Dios quería y practicar todo lo contrario. Y siempre la consecuencia de los pecados pues no se deja esperar. Elías, el gran profeta de Yahvé, pues tenía esa visión y el mensaje de parte del Señor. En este caso, que la sequía estaba a punto de terminar. Por eso ahí en la víspera de que terminara la sequía, Elías dialoga con el rey Ahab y le dice, estás preparado porque dentro de poco va a llover. Voy a subir al monte a orar. Elías hizo una oración profunda de confianza en el Señor y es un siervo suyo el que va constatando si va a haber o no lluvia. Siete veces sube a la montaña y solo a la séptima vez le dijo a Elías, pues ve una nubecita pequeña, como la palma de una mano. Elías dijo, es suficiente. Ya viene la lluvia y de hecho así fue. Ese evento histórico tan interesante nos da a entender, primero como la confianza de un profeta en el Señor, favorece la oración de intercesión por los demás, para que podamos obtener beneficios aunque a veces no los merezcamos de parte del Señor. Por eso los dones de Dios son gratuitos y son generosos y siempre son frutos de la oración confiada y entregada a Él. Segundo, como ser capaces de reconocer en las pequeñas cosas y en los pequeños signos de nuestra vida la obra de Dios, como esa pequeña nubecilla que contemplaba el siervo de Elías. Más adelante los padres de la iglesia, justo por este mismo monte, el monte Carmelo, van a aplicar esta historia para hablar de esa advocación de la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Como ella fue la pequeña nubecilla que anticipaba la lluvia de gracias y bendiciones que Dios iba a traer con la encarnación de su Hijo en su seno virginal. El que es capaz de reconocer a Dios en lo pequeño, podrá disfrutar de la grandeza de Dios en lo mucho. Pero el que solamente cree en Dios cuando hace cosas extraordinarias, pues desperdicia muchas bendiciones sencillas que en la vida aparecen constantemente. En el texto del Evangelio seguimos en este gran sermón de la montaña, en el capítulo quinto de San Mateo. Ayer había hablado el Señor que había venido a darle plenitud a la ley y a los profetas, no abolirlos. Y ahora comienza la explicación de en qué consiste la plenitud. Entonces dice, miren, antes se les dijo en los mandamientos, no matarás. Y se entendía literalmente, no quitarle la vida a ningún inocente en lo físico. Y ahora dice Jesús, en cambio yo les digo, todo aquel que monta en cólera, todo aquel que insulta a uno de sus hermanos, a gente cercana, a cualquier persona, es ya reo de muerte, ya lo ha matado en su interior. Esa era la plenitud de la ley, un poco cómo se nos complica la vida en materia espiritual, pero es un complique que nos lleva a perfeccionarnos para alcanzar santidad. Hoy estamos en un mundo donde es grave matar a alguien en lo físico, pero se volvió paisaje y normal acabar con la honra y la reputación de cualquier persona por las cosas que decimos, o insultar a otro a viva voz o en las redes sociales y hacerlo quedar mal de cosas que no existen. Y si existen, no hay por qué hacerlo. Si nos preocupa tanto el errore o el pecado del otro, pues se lo digo a él. No tengo por qué divulgárselo a medio mundo. Esa también es una forma de matar. Y eso es grave, que habla de nuestra falta de fe y compromiso. Pero lo más grave de la situación es lo que apunta el Señor a continuación. El que no tenga buenas relaciones con los demás, también rompe sus relaciones con Dios. Por eso dice, si cuando vas al templo a presentar la ofrenda, recuerdas que alguien tiene cosas contra ti, deja la ofrenda que te cita, suspende la oración, ve a reconciliarte. Y cuando te haya reconciliado, ven a presentar la ofrenda. Por eso nadie puede orar con tranquilidad si está enemistado, con alguien si tiene rencores en su corazón, si tiene deseos de venganza, desquite. Eso anula y cancela cualquier tipo de oración que podamos realizar. Por eso el camino de acceso al Señor es siempre el hermano, el otro. Tal vez es una realidad de fe que no hemos entendido. Y puede ser que hay gente, mucha gente de nuestros fieles, de nuestros cristianos que son súper piadosos, pero llevan años y años peleados con alguien, sin hablarle a un ser querido. Y dice que se van a morir con ese rencor. Eso anula cualquier misa, cualquier oración, cualquier rosario que puedan realizar. Porque el camino para llegar a Dios es el hermano. Y aquí está clarísimo en el Evangelio. Y termina el Señor diciendo, reconcíliate mientras van de camino en esta vida. Porque si mueres con un rencor, te meterán a la cárcel para siempre. Está hablando de la condenación. Morirse con un rencor y un odio y una enemistad es poner en peligro la salvación y el cielo. Por eso es un llamado de atención serio a la reconciliación entre nosotros para poder favorecer nuestra reconciliación con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!